La disco estalla, si tu sueño falla Si no das la talla, tira la toalla Si no das la talla, tira la toalla Andale, vamos andale, arriba, arriba Si es que es, alborótense No digan porque, todo el mundo ya hagan un cambio Uno, tu cama forma el vacilón Y si hay dos, te riegas de mejor sensación Y si hay tres, en la pista hay un pega tres Y si hay cuatro, se van a los locos en el cambio Vente aquí, mamá vente aquí Hasta quedando en los baterí Guerrero hasta el fin Como un adivin y por otra luchando te cambio La disco estalla, si tu sueño falla Oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, eh, oh Si no das la talla, tira la toalla Oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, eh, oh No, oh, 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 oh Me interesa mi orquesta y me deja Me pongo con ella, te me quiso con ella Te fuiste en un viaje pa' Camlu Sube, sube conmigo hasta la nube Tú te luces con el cuerpo que se dulce Tú se cruces, mami, si se apagan las luces Venga, buce, sube y bájame el Camlu Hey, 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 yo my soul man Hey, 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 hey…